hola a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de fotografía natural en su sentido más amplio esta semana os traigo un nuevo vídeo de la serie de astrofotografía de gran campo con un tema que me habéis pedido unos cuantos de vosotros y es que en astrofotografía la elección de la óptica es fundamental voy a hablaros de los objetivos y lentes ideales para astrofotografía de gran campo en los vídeos anteriores de esta serie ya os he enseñado que la astrofotografía de gran campo es la alternativa más económica para dar el salto del mundo de la fotografía convencional al mundo de la astrofotografía hoy en día podemos fotografiar nebulosas galaxias los colores del universo solamente con nuestra cámara de fotos y una montura star tracker como la sky watcher star adventurer que yo utilizo si queréis echarle un vistazo a esta montura os recuerdo que podéis verla en la web de astro city punto es como sabéis mi tienda de confianza para material astronómico y si tenéis dudas o necesitáis asesoramiento personalizado podéis contactar directamente con javier molina que os ayudará a elegir el material que mejor se adapta a vuestras necesidades además si queréis aprender a hacer astrofotografía de gran campo y a controlar a la perfección la sky watcher star adventurer el próximo mes de mayo tienen abierto un curso de astrofotografía de gran campo con esta montura la oportunidad ideal para iniciarnos en esta disciplina astrofotográfica bien el tema del seguimiento celeste ya lo tendríamos solucionado con nuestra sky watcher star adventurer el próximo paso es la elección de la óptica fundamental para conseguir los resultados que queremos en fotografía podemos encontrar un abanico amplísimo de objetivos con diferentes distancias focales aperturas y calidades ópticas sin embargo debemos saber que no todos los objetivos fotográficos nos van a servir para hacer astrofotografía o dicho de otra manera todos nos pueden servir pero solamente algunos darán la calidad necesaria que debemos valorar a la hora de elegir una óptica para astrofotografía de gran campo tres puntos fundamentales distancia focal apertura y calidad de las lentes la distancia focal va a determinar el aumento con el que vamos a fotografiar el cielo distancias focales angulares entre 10 y 20 milímetros nos servirán para grandes paisajes estelares y vías lácteas distancias focales intermedias entre 20 y 90 milímetros nos van a permitir encuadrar constelaciones completas junto con las nebulosas y objetos de cielo profundo más grandes que haya en ellas y por encima de los 90 milímetros entraríamos en el terreno de los teleobjetivos que ya nos van a permitir acercarnos muchísimo más a los objetos de cielo profundo y fotografiar los más en detalle es importante saber que cuanto mayor sea la distancia focal elegida más preciso tendrá que ser el seguimiento de nuestra montura para que las estrellas salgan puntuales por lo tanto tendremos que hacer una alineación polar más exacta en segundo lugar la apertura del objetivo es determinante en astrofotografía igual que en fotografía diurna una apertura grande nos va a permitir conseguir fotografías con un bonito bokeh o desenfoque trasero en astrofotografía una apertura amplia conseguirá que llegue más cantidad de luz a nuestro sensor en menos tiempo y esto es importantísimo porque precisamente en el cielo nocturno la luz es escasa sin embargo como veremos a continuación las aperturas amplias son caras y tendremos que encontrar un equilibrio entre la apertura de la lente y nuestro presupuesto la calidad de las lentes es uno de esos aspectos que en astrofotografía quedan en evidencia podemos encontrarnos lentes que en fotografía diurna funcionan magníficamente y sin embargo en astrofotografía muestran todos sus defectos como aberración cromática piñeteo o una coma exagerada hoy en día es muy habitual utilizar en astrofotografía lentes apocromáticas oede con cristales de fluorita o de extra baja dispersión lentes libres de aberración cromática y corregidas hasta el mismo límite de imagen pero una vez más a mayor calidad óptica más caro será el instrumento y tendremos nuevamente que encontrar un equilibrio entre la calidad óptica del objetivo y nuestro presupuesto bien entonces aperturas amplias y calidad óptica es sinónimo de tener que gastarnos una pasta en nuestros objetivos como vais a ver no necesariamente lo primero y fundamental a la hora de elegir una óptica para astrofotografía de gran campo no necesitamos estabilizador el estabilizador encarece el objetivo y se suele montar en aquellos objetivos más oscuros para compensar precisamente eso su falta de apertura no lo necesitamos porque nuestra cámara va a estar montada sobre una montura ecuatorial y a su vez está sobre un trípode nos ahorraremos en el objetivo y podremos conseguir objetivos con una apertura más amplia en el mundo de los objetivos angulares es sencillo encontrar lentes con amplias aperturas y muy buena calidad óptica a precios muy interesantes hace unas semanas os hice una review de mi nuevo toquina 11 16 2.8 un objetivo que monta lentes de baja dispersión que cubre rangos focales entre los 18 y los 26 milímetros y tiene una apertura máxima de 2.8 súper luminoso pero aparte del conocidísimo toquina podemos encontrar otras lentes fijas de muchísima calidad y precio muy interesante como el shan yang 10 milímetros 2.8 o el sam yang 14 milímetros 2.8 ambos objetivos montan lentes ed de extra baja dispersión en distancias focales intermedias ese terreno entre los angulares y los teleobjetivos se nos va complicando un poquito este binomio entre calidad óptica y apertura a precio contenido sin embargo podemos encontrar algunas alternativas interesantes yo encuentro en los 50 milímetros la distancia focal ideal para fotografiar constelaciones completas y grandes campos de estrellas esta distancia focal es lo suficientemente amplia y a la vez lo suficientemente cercana para poder componer llamativas fotografías con nebulosas estrellas y regiones de polvo interestelar pero lo mejor de todo no es la distancia focal de estos objetivos sino su apertura podemos encontrar aperturas que varían entre el f1.4 y el f2 es decir objetivos súper luminosos con los que captaremos una gran cantidad de luz en muy poco tiempo el rango de precios para estos objetivos varía entre los 300 y pico y los 100 euros dependiendo de la apertura que busquemos pero antes de lanzaros directamente a las marcas oficiales os recomiendo que os deis un paseo por el mercado de segunda mano de objetivos manuales podréis encontraros algunas joyas como éste ya sí km l 50 1.7 un objetivo manual con una amplia apertura f 1.7 fabricado por car 6 en los años 80 un objetivo que apenas me costó 25 euros con una calidad óptica excelente y que me está dando unos resultados extraordinarios en astro fotografía de gran campo y ya cuando nos adentramos en el mundo de los teleobjetivos la cosa se nos complica bastante más en distancias focales largas hablar de aperturas amplias y calidad óptica es sinónimo de hablar de objetivos muy caros por ejemplo si nos vamos a la serie l de canon encontramos objetivos con lentes de florita que dan unos resultados extraordinarios en astrofotografía de gran campo pero estamos hablando de un mínimo de 600 euros para la versión f4 y de más de 1300 euros para la versión f 2.8 también tenemos la posibilidad de acudir al mercado de segunda mano donde podremos encontrar oportunidades para estos objetivos aproximadamente por la mitad de precio pero una vez más no debemos descartar las lentes manuales antiguas es en este mercado donde podemos encontrar lentes con aperturas amplias a precios realmente ridículos y en muchos casos con calidades ópticas bastante aceptables con los objetivos manuales debemos tener claro que en la mayoría de los casos nos encontraremos con lentes acromáticas que nos van a sacar una mayor o menor cantidad de aberración cromática en nuestras imágenes pero este es el precio de conseguir aperturas amplias a precios bajos sin embargo dentro de este mundo de objetivos caros podemos encontrar el que posiblemente sea el teleobjetivo con mejor relación calidad precio para astrofotografía de gran campo se trata del sigma ap o 70 300 un teleobjetivo f4 efe 5.6 no demasiado luminoso es cierto pero monta unas lentes apocromáticas por apenas 200 euros se trata de mi objetivo principal para astrofotografía de gran campo y cielo profundo además saca unas espicas en las estrellas que enamoran amigos en este vídeo se ha dado unas pequeñas pinceladas sobre los aspectos que tenemos que valorar a la hora de elegir o comprar una óptica para astrofotografía de gran campo aún así los objetivos fotográficos no son la única opción para fotografiar el universo también podemos utilizar telescopios pero esto lo iremos viendo en próximos vídeos de esta serie y amigos hasta aquí llega el vídeo esta semana como siempre no olvidéis dejar un me gusta si esta serie de vídeos os está gustando suscribiros si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita porque el domingo que viene tenemos un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós